Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre, mi nombre es Javier y en el día de hoy pues estamos aquí dando la información relacionada con los Estados Unidos y con lo que ocurrió en Miami precisamente hace unos días, el derrumbe de este lamentable accidente o catástrofe del derrumbe de un edificio la noticia que nos atañe el día de hoy es la relacionada con que las autoridades van a suspender o van a parar por un tiempo la investigación dentro de los escombros para encontrar a más víctimas que podrían inclusive algunos de ellos estar aún vivos pero van a parar, supuestamente, dicen ellos, y digo supuestamente, dicen ellos en un video que lo hacen debido a que en estos momentos hay unos daños en la estructura que quedó en pie y puede venirse encima de los rescatistas que están tratando de recuperar personas dentro de estos escombros, pero al parecer este no es el motivo al parecer paran la búsqueda de estas personas porque llega a su eminencia el gran líder de la izquierda el señor Joe Biden yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, porque la llegada de Joe Biden a Miami a verificar, ya después de tantos días, como presidente debió haber estado el primer día allí acompañando a las víctimas yo no sé por qué Joe Biden llega, inmediatamente paran todas las excavaciones paran todos los cuerpos de seguridad y de rescate de buscar víctimas dentro de los escombros allí hay algo que aún no sabemos que ocurre sin embargo, las familias de los desaparecidos en el colapso de Surfside se negaron, obviamente, a reunirse con este señor que llega casi ocho días después de que ha ocurrido la tragedia que llega a destiempo que no ha hecho su mayor esfuerzo de enviar toda la fuerza necesaria para que saquen de los escombros a todas estas personas que aún se encuentran allí atrapadas esto ha sido muy fuerte para las familias la llegada de este señor Joe Biden pues ha hecho que paren ya con con el rescate de sus seres queridos y pues obviamente estas personas no quieren desde ningún punto de vista hablar con Joe Biden algunos han dicho que no les interesa hablar con él como le dijo Abby Cohen cuyo padre Brad Cohen y su tío Gary Cohen se encuentran entre los desaparecidos se negó a reunirse con el presidente cuando se le preguntó si tenía un mensaje para él o para Joe Biden dijo no estoy interesado en hablar con él esta es la situación cuéntame tú qué harías en este caso si eres una de los familiares de las víctimas cuéntanos en los comentarios qué opinas de la actitud tan despreciable que ha tenido el señor presidente presidente de los Estados Unidos con las víctimas y con los familiares de las víctimas de el condominio que colapsó por falta de mantenimiento por culpa de las autoridades en Miami nos vemos en el próximo video gracias por estar acá chao gracias por estar acá